Existen especies herbáceas que también se pueden reproducir agámicamente, es decir, por estacas. Por lo general se utilizan aquellas especies que tienen problemas para germinar sus semillas. En este caso acá estamos con una especie que es nativa de las sierras cordobesas que se llama el Gallium latorramosum. Es una especie herbácea trepadora que suele vivir en el sotobosque y que tiene unas semillas que son muy difíciles de germinar sin tratamientos germinativos. Entonces lo que hicimos en este caso fue cortar estacas. Estas son las ramitas con las hojitas. Cortamos estacas de unos 6 centímetros aproximadamente que tengan dos o tres nudos. Bueno, inmediatamente que cortamos las estacas, las sumergimos en agua y luego las colocamos en una solución de un regulador de crecimiento. En este caso es IVA, ácido de indol butírico, durante dos minutos. Y en envases que tienen tres partes de tierra y una de arena, sembramos con un tercio adentro del envase, sembramos estas estacas. Estas tienen un año ya de edad y todavía no las hemos repicado porque están como en un lugar que consideramos que es propicio para el crecimiento. Vemos que ya algunas de ellas están produciendo semillas. Estas, por ejemplo, empezaron a producir semillas. Pero ya con este tamaño podríamos volver a obtener estacas para seguirlas reproduciendo.